¡Vamos a decirle a Jococotlán que vamos a inducir el desarrollo haciendo una gran infraestructura en materia de carreteras para esta región, que vamos a inducir políticas públicas que cuiden nuestro medio ambiente. Tenemos la obligación de dejar un Oaxaca en condiciones de vida a nuestros hijos. Voy a trabajar por eso con Jococotlán. Ustedes han sido ejemplo de desarrollo y de trabajo. A mí me han tendido la mano y tengan por seguro que estos próximos seis años voy a trabajar de la mano primero con Julio César, que va a ser un gobierno prista y de resultados. Y luego, junto con Martín, poder traer... Por eso, les pido a todos, hombres, mujeres, jóvenes de Jococotlán, un trabajo serio, una campaña de propuestas, una campaña con visión clara de lo que necesita Jococotlán y lo que necesita Oaxaca. La alianza que representa a Julio César, Martín Matus y Eviel Pérez con el Verde Ecologista y el Partido Revolucionario Institucional es la alianza con la gente, la alianza que sabe dar respuestas, la que tiene claridad de lo que demandan todos y cada uno de los habitantes de este importante municipio. Vamos a trabajar de la mano con Julio César, pero vamos a trabajar primero en una campaña que tenga la característica de propuestas claras, de ir al encuentro de las voces, de convocar con respeto a todos y cada uno de los hombres y mujeres de esta región para tener un triunfo contundente. Vamos a trabajar para que este 4 de julio ganemos con el PRI para la transformación plena de Jococotlán, para la transformación que va a llevar a Oaxaca al desarrollo, la transformación que busca la prosperidad y el desarrollo humano de nuestros hijos. Esa transformación que se compromete, que se firma, pero que principalmente se otorga a la palabra de todos los hombres y los oaxaqueños. Hoy vengo a decirle a Jococotlán y Julio César que los compromisos que hoy adquirimos se realizarán en los próximos tres años. Esa transformación plena en cada colonia, en cada agencia para poder tener una mejor imagen, mejor calidad de vida y por eso vayamos el 4 de julio con el PRI, el Partido Verde Ecologista a tener una votación contundente. Quiero ganar de manera contundente Jococotlán con Julio César. Quiero trabajar tres años de la mano con Julio César e impulsar los grandes proyectos que le den dignidad y fortaleza a este importante municipio. Jococotlán lo demanda, le daremos respuesta. ¡Que viva el Partido Revolucionario Institucional! ¡Que viva Jococotlán! ¡Que viva Oaxaca! ¡Que viva el PRI! ¡Que viva Julio César! ¡Que viva Martín! ¡Gracias!